hola qué tal amigos espero que estén muy bien pero que muy bien por ahí muchas gracias a todos los que se han tomado un rato de su tiempo para comentar o para ver mis vídeos la verdad que le estoy muy agradecido si no estás suscrito te invito a que lo hagas y así puedas estar al tanto siempre de mis tutoriales en el día de hoy vamos a hablar de un tutorial de que vamos a hacer sobre un efecto que me gusta mucho porque da mucho juego tiene muchas posibilidades ese efecto de papel rasgado que podemos usar en nuestros proyectos o nuestras publicaciones así que vamos al tutorial hola amigos ya estamos aquí como ven ya tengo la imagen de la modelo con la que trabajaré pero también tengo aquí algunos materiales que serán los que utilizar en este tutorial y que dejaré en la descripción del vídeo para que ustedes también puedan utilizar los voy a empezar arrastrando este papel rasgado que tengo aquí al documento y voy a ajustarlo primero voy a bajar la opacidad para ver mejor lo que donde quiero ponerlo y con control t voy a transformarlo voy a ajustarlo bien genial y un restablezco la opacidad nuevamente al cien por cien voy a renombrar ahora esta capa voy a renombrar la y luego la duplicaré ya saben con control j perfecto voy a hacer lo mismo con con la imagen de fondo con la imagen de la modelo voy a duplicarla y voy a ponerla arriba de todo lo que haré será desaturar esta imagen así que iré a imagen ajustes y desaturar ahora simplemente haré una máscara de recorte para que afecte al papel rasgado que tenemos debajo genial vamos a seleccionar también ahora nuestro primer papel y vamos a estirarlo un poco pulsando control t para mostrar sus bordes y así sacar esa textura de papel así está bien genial para crear un efecto más tridimensional ahora vamos a seleccionar el siguiente papel el que tenemos encima de este y vamos a aplicarle un una sombra interior por ahí está bien unos niveles bajos recomiendo para no resaltar tanto ok perfecto voy a agregar algunos ajustes voy a seleccionar esta capa y sobre esta capa voy a crear algunos ajustes de curvas para darle a la imagen en blanco y negro un tono más vintage más antiguo no así es que bajaré la intensidad de los negros voy a poner un punto aquí y subiré este punto un poco hacia arriba así recortar la zona de los negros genial así de momento luego podremos ajustar nuevamente lo que haremos ahora será traer nuestra siguiente textura la textura de papel que tengo por aquí la traerá el documento y la escalaré muy bien voy a cambiar el modo de fusión de esta capa a luz suave y también voy a bajar un poco la opacidad un poco bastante por ahí puede que esté bien así es que una vez que lo tenga también voy a hacer una máscara de recorte para que sólo afecte a la imagen en blanco y negro y voy a traer ahora nuevamente la última textura que tengo por aquí y la de cartón y por supuesto ajustamos a nuestra imagen voy a crear nuevamente una máscara de recorte para que sólo afecta a la imagen de blanco y negro y voy a saturar con control mayúscula u y también cambiaré el modo de fusión a superponer también como hicimos anteriormente bajaré la opacidad de esta capa muy bien ahora podemos ajustar nuevamente las curvas para darle ese toque final voy a seleccionar la capa fondo para ajustar el color de esta imagen con el equilibrio de color que es un ajuste que me gusta mucho se pueden lograr unos tonos fantásticos voy a hacer una máscara de recorte sobre ésta y me gusta mucho porque das unas tonalidades geniales para nuestro trabajo bueno amigos esto ha sido todo espero que les haya sido de utilidad este tutorial que les sirva para sus proyectos y nos vemos en el próximo chao no 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 no